Gastonianza, felicitaciones, más que nada por el espectáculo y también por la victoria en el sprint. Realmente todo lo que dijiste después de clasificar lo cumpliste en este sprint que te llevaste la victoria. Felicitaciones. Gracias, la verdad que totalmente. Hicimos una muy buena largada, pudimos avanzar 2-3 puestos en las primeras curvas y después me tiraron a la mierda en el currón rápido ese, el de la 3. Nada, me concentré en avanzar, avanzar, sabían que se iban a pelear de adelante. Aguanté hasta la última vuelta, llegué al pelotón y ahí empecé a pasar, hice una muy buena maniobra en el currón con Bibilón y Carabajal que los pasé a los dos juntos y después acá con Dani, una última vuelta. El Pitu me avisó que era la última vuelta, la anterior, entonces yo ya venía festejando la anterior. Y de pedo di el cartel de última vuelta y me tiré una vuelta más, pero me concentré en esa zona. Me pensé que no se iba a tirar y cuando vi que ya hizo una maniobra como para tirarse, ya lo dejé entrar. Ya tenía posición perdida, así que me dediqué en la última curva a hacer algo a todo o nada y por suerte salió. Esto también marca el buen auto que te entrega el Pitu, también el Tano Canata, que se sigue remarcando fecha tras fecha. La verdad que sí, nada, no se puede decir nada, venimos ganando todo lo que venimos corriendo, así que es todo gracias al labor de ellos. Más allá de que esta victoria es importante, ¿crees que si mañana se da un triunfo en la final puede ser un golpe importante pensando en el campeonato? Totalmente, vamos a ir a buscar eso, vamos a ir a buscar a ganar todo. No me importa tanto los puntos de campeonato, sino que yo quiero ganar. La verdad que necesitaba una carrera así para mostrar un poco de los pilotos que soy. Estoy podrido que toda la gente diga que el auto, el motor y todo, y yo también ayudo un poco, así que nada, ahí hoy lo dejamos demostrado. Gastón, gracias por estar en Mundo Sport y felicitaciones por esta victoria y suerte mañana. No, gracias a usted.